Quiero vivir solo, pero porque me gusta salir de casa, venir y hacer mis cosas diarias, de coger las dutas, levantarme yo solo, ducharme, todo eso. Es lo bueno de estar en una casa. La gente que está con sus padres, el día que no los tenga, van a decir, coño, Antonio tiene toda la razón.